A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Bueno, ahora sí le vamos a dar lugar a la bendita palabra de Dios. Así es que le voy a pedir que abra juntamente conmigo la Sagrada Escritura y le voy a invitar a que leamos solamente un versículo de la palabra de Dios y ese versículo se encuentra en el libro del profeta Isaías en el capítulo cincuenta y tres y el versículo uno. Es un versículo maravilloso donde Dios hace aproximadamente dos mil setecientos años. Hizo una pregunta y esta pregunta se volvió a escuchar hace dos mil años y hoy después de alrededor de dos mil de dos mil setecientos años se escucha nuevamente. Así es que le voy a pedir que pongamos mucha atención a la Sagrada Escritura. Dice así Isaías capítulo cincuenta y tres versículo uno. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ahí tenemos una pregunta que en esta versión de la Sagrada Escritura podríamos verlo como dos preguntas. La primera pregunta es ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Yo quisiera invitarle hermano, hermana, sobre todo aquellos hermanos, aquellas hermanas que han creído en Cristo Jesús, que se consideran hijos e hijas de Dios. Sería muy importante que meditáramos en las palabras de Dios a través del profeta Isaías. La verdad cada vez que yo escucho alguno de los profetas, cada vez que leo lo que expresó alguno de los profetas, jamás me imagino que era el profeta solamente, sino que era el mismo sentir de Dios. Las mismas palabras de Dios fluyendo a través del instrumento que era el profeta. Y aquí pudiéramos decir, era el mismo Dios personificándose en el profeta Isaías y el mismo Dios haciendo una pregunta, una pregunta con dolor, una pregunta que con trabajo sale del corazón de Dios, donde Dios dice ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién habrá creído a lo que hemos anunciado? ¿Quién habrá entendido lo que he querido decir? Es lo que Dios dice aquí a través del profeta Isaías. La otra pregunta según esta versión es la siguiente, ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Como diciendo, no habré hecho nada como para que se den cuenta que estoy buscando bendecirles? ¿Será que no se pueden dar cuenta que estoy tan cercano a ellos y que tengo el único propósito de hacerles bien? Yo quisiera en estos momentos, hermano, hermana, que abriéramos nuestro corazón y que pudiéramos meditar un poco en la Sagrada Escritura. A este tema, al tema de este día, le he titulado, el Dios que el hombre desea y espera. El Dios, oiga bien, que el hombre desea y espera. ¿Qué le quiero decir con esto? Le quiero decir que el hombre lamentablemente, desde el momento que nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, desde el momento que nuestros primeros padres comenzaron a poner atención a la voz de Satanás y al mismo tiempo a ignorar la voz de Dios, desde ese instante, comenzaron ellos a formarse la imagen de su propio Dios. En otras palabras, ¿cómo es que ellos deseaban que fuera su Dios? Ahora, ¿por qué le digo que cómo es que ellos deseaban que fuera su Dios? Es que ellos ya tenían al verdadero Dios. El verdadero Dios es aquel que les creó. El verdadero Dios es aquel que hablaba con ellos. Porque la Sagrada Escritura dice que Dios hablaba con Adán y Eva antes que Satanás apareciera en escena y comenzara a hablar a hablar a Eva y que después ya hizo caer a los dos y ya no pudieron seguir escuchando la voz de Dios, sino que se quedaron ya con el corazón de Satanás y obraron y hablaron influenciados ya por Satanás. Yo sé que esto suena muy raro, suena muy extraño, pero una vez más le quiero recordar el tema que nos ocupa en este día. Yo le he titulado El Dios que el hombre desea y espera. Y he escogido esta escritura, la escritura de Isaías capítulo cincuenta y tres, versículo uno, para dar comienzo a este tema, que lo considero un tema de actualidad, lo considero un tema muy importante y lo considero una revelación de parte de Dios. Una vez más le voy a leer lo que dice la Biblia Reina Valera, que es la primera que comienzo a usar y dice así, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Una vez más, recuerde, esto que dice el versículo uno del capítulo cincuenta y tres de Isaías, es lo que queda en el corazón del hombre y de la mujer, después de ignorar a Dios y darle lugar en su corazón a Satanás. Como le digo, suena un poco raro, suena un poco extraño, este tema y de la manera como se lo estoy planteando, pero le voy a invitar a que ponga mucha atención y yo quiero invitar a los que consideran que son conocedores de la palabra de Dios. Quiero invitar aquellos hermanos, aquellas hermanas que consideran que saben suficiente de la palabra de Dios, porque quiero compartirles algo que de no tener cuidado usted y yo podemos descubrir una tragedia enorme dentro del cristianismo. También sé que voy a ser tomado como un visionario, como una persona que se imagina cosas raras, como una persona que de pronto a poco se emociona mucho con algo y por eso es que habla de esa manera. Pero le voy a pedir que ponga mucha atención a lo que le voy a estar compartiendo y si usted no cree que así va a suceder, nada más déjeme decirle y voy a empezar diciéndoselo directamente. Hace días que les estoy diciendo que a mí no me queda mucho tiempo. Por lógica se entiende. Una persona de 80, 82 años es una persona ya muy avanzada de edad. Es una persona que ya necesita casi de ciertos cuidados. Es una persona que ya no está para dar mucho de sí mismo en favor de los demás. Y a mí me falta muy poco para llegar a esa edad. Por eso le digo, ya no me queda mucho tiempo para compartir mensajes de la palabra de Dios. Si es que lograra llegar a 80, 81, 82 años, sería una gran bendición. Y yo le pido a Dios que si me deja llegar hasta ahí, que sea con mis plenas facultades para poder compartirles todavía algo más de la palabra de Dios. Pero posiblemente no alcancemos a llegar ahí. Y si no alcanzara llegar ahí, pudieran ser unos cuantos años, nada más. Por eso yo quisiera que pusiera usted mucha atención. Y le digo que pusiera usted mucha atención, porque si usted es una persona que puede durar 20 o 30 años más y Cristo no ha venido, hermano, hermana, prepárese para que usted sea envuelto en un ambiente religioso muy contrario a lo que es la verdadera doctrina de Cristo Jesús. Si es que usted no pone atención, si es que usted no se consagra a Dios, si es que usted no busca a Dios con todo su corazón. De otra manera, si usted busca a Dios y si usted está siempre recibiendo mensajes de Dios y ha de durar 20 o 30 años, prepárese para gemir dentro de usted. Prepárese para quejarse de cierta manera, amargamente, al ver a la la humanidad completamente fuera de sí. Es decir, fuera de lo que es estar caminando en la voluntad de Dios. Fuera de lo que es estar haciendo algo que agrade a Dios. Pero sigamos adelante y espero terminar dándole bastantes revelaciones de lo que nos espera ya muy poco y que ya aún cosas terribles se están mirando. Leímos Isaías 53, versículo 1, donde en la Biblia Reina Valera dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Le decía que esto fue dicho por Dios a través del profeta Isaías aproximadamente dos mil setecientos años atrás. Hace aproximadamente dos mil setecientos años. Donde Dios hace la pregunta, por supuesto ya para entonces, Dios había tratado mucho con la humanidad de aquel tiempo. Y Dios por medio del profeta Isaías se queja y dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? He anunciado, he hablado a través de instrumentos como los profetas y no recibe la gente mi consejo, mi dirección. Y dice en la siguiente pregunta, ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es decir, ¿Acaso no he hecho tantas maravillas, tantas cosas grandes para bendecir a la humanidad que de pronto la humanidad me ignora? Le voy a leer en la Biblia traducción en lenguaje actual. Últimamente estoy leyendo otras versiones de la Sagrada Escritura con el propósito que usted, hermano, hermana, amigo, amiga, pueda entender mejor el mensaje de la palabra de Dios. Y dice así, en la Biblia traducción en lenguaje actual, en Isaías capítulo 53, versículo 1. Isaías dijo, nadie ha creído a nuestro mensaje, nadie ha visto el poder de Dios. Acá, en la Biblia traducción en lenguaje actual, no aparecen como dos preguntas, sino como dos declaraciones. De cualquier manera, el significado es el mismo. Allá en Isaías 53, 1, en la Biblia Reina Valera revisada, encontramos que Dios pregunta, ¿acaso no hay quien crea en lo que anuncio? ¿Acaso no he manifestado mi poder como para que crean? Y acá, en la Biblia traducción en lenguaje actual dice, nadie ha creído a nuestro mensaje, nadie ha visto el poder de Dios. Esto claramente nos habla de una queja de parte de Dios que dice, he dado mensaje. Por mucho tiempo, he dado mensaje de muchas maneras y no creen en él. Nadie ha visto el poder de Dios, quejándose Dios, como diciendo, he enviado mensaje, parece que nadie lo cree, parece que a nadie le sirve, parece que a nadie le interesa. Y dice, nadie ha visto el poder de Dios, como los he cuidado, como he buscado el bien para la humanidad, y nadie mira lo que hago. En la Biblia, nueva traducción viviente dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Son diferentes palabras, pero es el mismo significado. En la Biblia, el mensaje de Dios para mí, así se llama esta Biblia, me gusta lo que dice, el mensaje de Dios para mí. Pregunta a Dios a través de Isaías y dice, ¿quién se fió de lo que decíamos? Oiga, ¿quién se fió de lo que decíamos? O, ¿quién ha confiado en lo que yo he dicho? ¿Quién ha puesto su confianza en lo que yo he dicho? ¿Quién ha puesto su esperanza en mis palabras? ¿Quién se ha respaldado en lo que yo le he ofrecido? ¿A quién se reveló el poder del Señor? Como diciendo, parece que a nadie se le ha manifestado el poder de Dios. Parece que las cosas grandes que he hecho son insignificantes para la humanidad, porque nadie se fía de lo que yo estoy diciendo. Nadie se respalda en lo que yo estoy diciendo. Parece que lo que yo estoy diciendo, a nadie le hace falta. Mire, qué tremenda es la palabra de Dios. De qué manera nos habla la Sagrada Escritura. Ahora, yo quisiera decirle, mi hermano, mi hermana, ponga atención a la palabra de Dios. Jamás me imaginé llegar a ver estos días. ¿Cuáles días, hermano Rodríguez? Cuando se hablara de la salvación del alma y la humanidad la sintiera tan extraña, tan rara, porque he vivido los dos tiempos. He vivido el tiempo cuando recién me convertí que el hablar de la salvación causaba admiración en la gente. Hablar la palabra o mencionar la palabra salvación con una Biblia en la mano era sinónimo de ser librado del mundo de Satanás y ser recibido en la gloria de Dios. En otras palabras, hace apenas alrededor de 40 o 50 años y si uno salía por la calle con la Biblia hablando de la salvación, la gente sabía que aquello se trataba de Dios. Y no era solamente que la gente identificara al que venía con la Biblia y hablara de la salvación, sino era también aquella gracia de Dios, aquel poder de Dios que venía en nosotros envolviendo a la persona que escuchaba el mensaje. De manera que aquella gente apenas se acercaba uno a ellos y empezaban a escuchar lo que uno les hablaba y la gente comenzaba a inquietarse. Los que no querían recibir instantáneamente se iban o se escondían, pero persona que nos esperaba, persona que nos atendía, era muy difícil que se escapara, que se fuera. Y por donde quiera había gente que le entregaba la vida al Señor. Haga de cuenta que eso ha sido como una lluvia que vino, como aquellas lluvias, aquellas tormentas que llegan allá por mi tierra, por el estado de Jalisco, en México, después de mediados del mes de junio, cuando ya caen unas tormentas fuertes y son las que originan, que se abra la tierra y se tire la semilla y que empiece ya a germinar y que ya se ponga la esperanza en cosechar un día. Ojalá que me esté entendiendo. En aquel tiempo, uno podía salir con su Biblia. La gente sabía que un hombre o una mujer con una Biblia era sinónimo de traer el reino de Dios y que persona que escuchaba seguramente iba a ser tocada por el poder de Dios. Porque yo le digo, esto debe de ser muy importante. Persona que sale con el propósito de testificar de Dios, es necesario que sepa y que vaya con la plena seguridad que la gracia de Dios, que el poder del Espíritu Santo va con aquella persona y que el Espíritu Santo dará palabras y el Espíritu Santo constrictará el corazón de aquella persona y esa persona se ha de rendir al Señor. Pero como le digo, estamos en un tiempo cuando ya la palabra salvación se va perdiendo, oiga bien lo que le digo, en el vocabulario de la gente, a menos que sea con otro propósito. Pero la palabra salvación de la manera como se presenta de parte de Dios por los siervos que predican su palabra, ya se está desvaneciendo en la gente, ya no la ven con la misma claridad, ya no le tienen el mismo respeto que antes. Ya las personas que escuchan la palabra salvación, si la reciben ha de ser porque viene trayéndoles otra cosa, como la salvación de una epidemia, como la salvación de alguna catástrofe, como la salvación de una hambruna que está llegando, en fin, algo que les beneficia humanamente, externamente. Pero como le digo, la palabra salvación, así como de parte de Dios, para salvación del alma, el mundo la está borrando poco a poco de su diccionario, está dejando de aparecer. Y lamentablemente, dentro de muchas iglesias cristianas, también está desapareciendo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces no se enfatiza ya en la condición que hoy nos encontramos. Y como nos encontrábamos antes, el apóstol Pablo escribe a los colosenses, ahí en el capítulo uno, y dice que Dios nos arrancó de las tinieblas y nos plantó en el reino de su amado Hijo. Se habla de la salvación en el Nuevo Testamento, ya en lo que compete a nosotros que estamos en estos días practicando el cristianismo. Se habla de una manera maravillosa. Y pudiéramos adentrarnos en un tema de lo que es en sí la doctrina de la salvación y pudiéramos gozarnos grandemente. Pero como le digo, lamentablemente, hasta dentro del ambiente cristiano se ha perdido la esencia, se ha perdido la revelación de lo que es en sí la salvación. Y nos hemos quedado con ritos vacíos. Nos hemos quedado con servicios religiosos nada más. Ya no se siente aquello que causa tener el gozo de la salvación. Ya no tiemblan los cristianos. Ya no se derraman las lágrimas desde lo profundo del corazón en los altares agradeciendo a Dios por haber hecho aquella obra, por habernos escogido, por habernos llamado, por habernos apartado del resto del mundo y habernos hecho participar, como dice el autor de la carta a los hebreos, de una salvación tan grande. Yo quisiera en estos momentos hablarles solamente de otro versículo más que tiene que ver con la salvación. Ojalá que esta palabra encuentre para empezar corazones cristianos que todavía puedan sentir el calor de la palabra de Dios. Que todavía puedan ver con los ojos espirituales los destellos de la luz divina de Dios. Y que puedan regocijarse allá en lo profundo con lo que dice aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Un hombre de Dios que ya solamente los encontramos ahí en la Sagrada Escritura entre aquellos primeros gladiadores espirituales que nos presenta la Sagrada Palabra. Dice así la Palabra de Dios. Tito capítulo 2 versículo 11 Yo me recuerdo cuando por primera ocasión leí esta Escritura derramaba mi alma delante de la presencia de Dios porque se te es revelada la Sagrada Escritura y al leer que dice la gracia de Dios el favor de Dios no mirando nuestros pecados no mirando nuestra condición no mirando que ignorábamos a Dios no mirando que no nos importaba nada la vida divina sin embargo dice la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres que tremendo cuando todos los hombres estábamos envueltos en la maldad envueltos en el pecado sin siquiera tener tiempo para Dios sin siquiera valorar para nada lo que Dios estaba haciendo por nosotros por eso bien cabe aquella Escritura de Isaías 53 versículo 1 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Oiga que tremendo acá dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo un instrumento precioso y maravilloso que usó Dios para dejarnos estos escritos gloriosos y dice así porque la gracia de Dios se ha manifestado el favor de Dios ha inundado la tierra porque la gracia de Dios se ha manifestado la gracia de Dios se ha dejado ver la gracia de Dios se ha dejado sentir la gracia de Dios nos ha invadido en la tierra y termina diciendo para salvación a todos los hombres imagínese por allá en Romano 5 8 dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros ahí se muestra el amor de Dios ahí se muestra la gracia de Dios de que habla el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en Tito capítulo 2 versículo 11 donde dice la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres Dios con el deseo Dios con el anhelo Dios queriendo salvar a la humanidad entera la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres y todos los hombres donde estaban oye bien cuando Dios se decidió a salvar a la humanidad la humanidad estaba ajena a lo que Dios estaba haciendo hace un poquito más de dos mil años allá en un lugar en una colina en un monte llamado la calavera allá estaba agonizando un varón el único varón perfecto en esta tierra el único que no había ofendido a Dios el único que no tenía que recibir castigo por sus maldades pero que prefirió recibir el castigo que todos nosotros merecíamos y que era enviado de parte de Dios que era el mismo Dios en forma de hombre yendo al sacrificio para entregarse en esa humanidad por nosotros por eso dice ahí en Isaías 53 1 quien ha creído a nuestro anuncio quien quien ha recibido esta proclama quien ha recibido esta noticia de que Dios ha venido a salvarlos en la persona de Jesús el Cristo dice acá en Tito capítulo 2 versículo 11 porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos a todos los hombres piensa piensa por un momento allá en la cruz hace alrededor de dos mil años había un hombre agonizando era el único hombre perfecto era la misma humanidad que Dios tomó llevándola al sacrificio mientras que Él agonizaba en la cruz tú y yo estábamos envueltos en las cosas mundanas de esta vida yo sé que estás pensando yo no estaba ahí si yo todavía no había nacido tú y yo estábamos en la humanidad que estaba en ese tiempo tú y yo hemos estado allá hemos estado aquí y estaremos en los últimos días que esté la humanidad en este mundo piensa en esto dice así ahora acá en la Biblia Dios habla hoy en Tito capítulo 2 versículo 11 pues Dios ha mostrado su bondad Dios ha mostrado lo bueno que es al ofrecer la salvación a toda la humanidad piensa en esto estamos hablando de la gracia de Dios que se ha manifestado a todos los hombres para salvación porque Dios no quiere la muerte del pecador quiere que el pecador se arrepienta y viva pero una vez más te digo poco a poco las palabras que hablamos aquellos que predicamos la palabra de Dios están escuchándose más lejos porque el hombre tiene su mentalidad en otra cosa poco a poco se va a estar escuchando menos entendible el mensaje de Dios porque Satanás como dice la Sagrada Escritura que ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de Dios que tremendo mira lo que dice acá en la Biblia palabra de Dios para todos la palabra de Dios para todos es la Biblia que te leo ahora y que dice en Tito 2 11 porque ha sido revelado el generoso amor de Dios que trae salvación para todos todavía hace años vamos a decir unos 15 años 20 años atrás todavía se podía ver con más claridad el sacrificio de Cristo hoy ya se ve más borroso hace 15 o 20 años atrás todavía en las iglesias se podía ver con más claridad la justicia la gloria de Dios lo que es recto lo que no es recto todavía se podía uno gozar con plena libertad en estos días ya es más difícil y una vez más les quiero decir a todos aquellos que me miran en estos momentos si buscan a Dios con todo su corazón si buscan a Dios que les revele la sagrada escritura o si se consideran que son personas que conocen la palabra de Dios y conocen la vida espiritual y si no viene Cristo en 20 o 30 años van a estar ustedes acá y son de los que conocen la vida espiritual de los que conocen la escritura déjeme decirle prepárese para llorar amargamente prepárese para gemir de dolor pero porque hermano Rodríguez porque usted va a ver poco a poco hasta donde se va a hundir este mundo y no hablo de hundirse como un terremoto que se hunda la tierra en el mar no hasta donde se va a rebajar el mundo y hasta donde van a ir moviéndose en este mundo y alejándose cada vez más de Dios es triste es triste que en estos días los mismos que estamos buscando a Dios con todo el corazón estemos perdiendo la revelación y la claridad espiritual ya le voy a contar qué es lo que está sucediendo en el mundo y cómo a cada día que pase va a ser más difícil tener una relación espiritual cien por ciento limpia pura con nuestro creador quisiera en estos momentos decirle algo y es que el tiempo se me está terminando pero déjame decirte cada día que pasa de aquí en adelante cuando se escucha la palabra salvación dentro de nuestra sociedad dentro de nuestra cultura la cultura actual una cultura que va transformándose a cada día una cultura que va formándose con nuevas normas con nuevas reglas con nuevas condiciones cada día que pasa la palabra salvación está desapareciendo escucha bien está desapareciendo de entre la cultura humana nuestra cultura se está transformando nuestra forma de vida en la sociedad se está transformando va en etapas los países que son supuestamente más avanzados son los que están comenzando con aquello y poco a poco van absorbiendo a los países menos avanzados posiblemente usted diga hermano Rodríguez lo noto muy raro hoy déjame decirte me vas a mirar y a escuchar muy raro durante los días subsiguientes me vas a escuchar que te voy a decir cosas muy raras posiblemente posiblemente haya personas que digan este ya se volvió loco pero quiero que pongas atención una vez más en estos días la gente está descubriéndose tal como es que quiere decir hermano Rodríguez oye bien se está cumpliendo lo que dijo el señor muchos son los llamados y pocos los escogidos que quiere decir con eso hermano Rodríguez que los que en estos días estén escuchando acerca de la palabra salvación o el término que tiene que ver con la salvación del alma ya no lo van a estar entendiendo así porque Dios ha estado esperando por muchos años y ya te voy a leer más adelante por ejemplo cuando el señor jesús hizo su primer milagro en aquella boda te recuerdas cuando maría su madre le dijo hijo estos no tienen vino el señor le contestó mujer y a ti a mí que nos compete esto que tenemos que ver con esto tú y yo pero ahí estaba maría esperando que su hijo que sabía quién era y que sabía que podía hacer cosas grandes hiciera un milagro y al final lo hizo posiblemente para no hacerle quedar mal pero ella estaba mirando la necesidad de los que estaban en la boda que se les terminaba el vino y que sería bueno poder suplir el vino pero ella posiblemente no lo podía comprar había que ir lejos en fin ahí estaba el señor para cumplirle el capricho a maría su madre se oye raro se oye feo pero es la verdad buscando aprovechar la oportunidad de lo que es el reino de los cielos que nos trae la salvación eterna que nos trae la relación con dios el reino de los cielos que se mete a la tierra para sacarnos a la gloria para solamente querer usarlo para las cosas que satisfacen esta carne después podemos descubrir al señor cuando lo andan buscando un día después de haber multiplicado los panes y los peces el día que el multiplicó los panes y los peces comieron miles de personas y esas miles de personas llevaron la noticia a sus familiares a sus amigos aquellos que vivían en los alrededores de donde ellos habitaban al grado que al siguiente día barcas venían por el mar de galilea buscando llegar a donde estaba el señor gente venía caminando por tierra también buscando llegar a donde estaba el señor y llegó el momento que un grupo de personas que llegó y preguntó y el señor donde está ya se fue él con sus discípulos para donde se fueron cruzaron el mar de galilea se pusieron de acuerdo todos y se fueron en barcas hacia donde el señor y los discípulos se habían ido cuando cruzaron al otro lado encontraron allá al señor y a sus discípulos y rápidamente le dijeron señor te hemos buscado donde te habías metido porque te veniste venimos a servirte queremos que seas nuestro rey y el señor sintió tristeza en su alma y les dijo me buscan pero me buscan por la comida que les doy por los peces y los panes que les multiplico no me buscan por lo que significan las señales que tremendo pues déjame decirte hermano hermana estamos entrando en un tiempo terrible en cuanto a la humanidad estamos entrando donde está habiendo cambios están habiendo cambios en la sociedad en la cultura donde el hombre el ser humano se está sentando se está acomodando como rey posiblemente puedas mirar tú que me puedes ver acá a este lado donde estoy señalando y puedes mirar la escena en figura de cuando el señor jesús les lavó los pies a sus discípulos yo siempre he creído que el señor no podía lavar los pies de sus discípulos estando el de pie y ellos también yo siempre he creído y me ha dolido el alma al saber que el mismo dios en forma humana se arrodilló delante de los pecadores como eran sus discípulos hermano rodríguez no hable mal de los discípulos del señor eran pecadores y él era santo y puro era el mismo dios en forma de hombre y tuvo que doblar sus rodillas hincarse delante del hombre para enseñarle a servir a sus hermanos pues déjame decirte lamentablemente si nosotros no aprendemos a buscar a dios como a él le agrada todos terminaremos buscando lo que buscó satanás siendo igual a dios simplemente en esa imagen que tú estás mirando ahí donde aparece el señor de rodillas lavando los pies de los discípulos ¿sabes por qué el señor está ahí de rodillas lavando los pies de los discípulos porque ninguno de los discípulos se arrodilló para lavarle los pies al señor porque el señor vio que ya estaba a punto de morir e irse de entre nosotros y sus discípulos no habían aprendido a amar a sus semejantes y a servirles y no quería irse sin dejarles ese ejemplo por eso al final de sus palabras les dijo ejemplos he dado para que así como yo hice con ustedes así ustedes hagan con los demás cosa que no hemos aprendido cosa que a cada día la vemos más lejana una vez más te quiero recordar esto que estamos en una cultura estamos viviendo en una cultura ya te hablo de Estados Unidos yo vivo en Estados Unidos uno de los países más adelantados en el mundo pues escúchame una vez más el hombre se está acomodando ya en el lugar de Dios donde quiere que todos los demás solo le sirvan donde para él todo es ofensa lo que quiere que sea ofensa es ofensa fíjate bien lo que te estoy diciendo diez o quince años atrás tú todavía podías decir muchas cosas publicar muchas cosas hoy ya no puedes yo vivo en Estados Unidos el país de las demandas acá te demandan por cualquier cosa y te cambian las cosas que te quedas asombrado por allá como en el 2003 a mí me demandaron los hermanos de nuestra iglesia en Texas por quitarme una iglesia déjame decirte me acusaban de cuatro cosas que jamás cometí una de ellas me acusaban de que yo estaba robándoles su iglesia yo empecé a predicar en Dallas Texas en el año 89 fíjate bien en el 89 como en el 92 o 93 compramos una iglesia bajo el nombre de iglesia del cuerpo de Cristo de los ángeles para el año 2003 me demandaron para quitarme la iglesia como ministerio y ellos sacaron una personería jurídica en el año 2003 los hermanos para defenderse contra mí y cuando metieron abogados los abogados decían tú estás buscando quitarles su iglesia a estas personas y yo les digo estas personas no existían en el cristianismo yo llegué en el 89 y estas personas no estaban yo prediqué la palabra de Dios acá y así es como ellos aparecieron dentro del cristianismo ellos no existían como cristianos y yo vine y comencé a predicar y de ahí salieron y yo como organización vine y compramos esta iglesia y ellos estaban bajo mi autoridad como su pastor el asunto es que me pelearon una iglesia diciendo que yo les había robado la iglesia con esto les digo todo se da cuenta como poco a poco el hombre exige cosas quiere cosas pelea cosas y obtiene aquellas cosas al final los abogados peleando esa injusticia me acusaban de otras cosas que nunca cometí por la gracia de Dios Dios me puso a defenderme y así se les probó que estaban mintiendo pero ahí es a donde quiero ir porque en este tiempo el hombre está buscando oye bien vivir como quiere y como el hombre quiere y como el hombre ha querido desde que se dejó engañar por Satanás ha querido ser como Dios eso fue lo que sintió aquel querubín que Dios formó para su alabanza aquel querubín que ahora es Satanás llegó un momento ahí está en Isaías 14 del verso 11 en adelante que llegó un momento cuando él quiso ser como Dios y dijo me sentaré en las alturas seré semejante a Dios y eso fue lo que quiso llevar a cabo y por eso Dios lo desechó y jamás volverá a tener lugar en su presencia pero cuando el hombre y la mujer fueron probados Satanás habló al corazón de ellos y les dijo Dios les ha prohibido que coman del árbol que está en medio del huerto porque tiene desconfianza tiene temor de que lleguen a ser como él y por eso es que influenciados por el sentir de Satanás Satanás los ministró y terminaron buscando ser Dios por eso cuando Dios les llamó usando el nombre de Adán que dijo Adán Adán ¿dónde estás tú? como diciendo lograste ser como yo Señor oí tu voz y me escondí tuve miedo descubriste que fue una mentira de Satanás y aquí estamos pagando las consecuencias y solamente quiero decirle que estamos adentrándonos en un mundo sobre todo los que vivimos en estos países más adelantados que yo no sé de qué adelantados pudiéramos decir más atrasados porque en estos países supuestamente adelantados se está buscando vivir una vida al agrado de cada quien fíjate bien los líderes de los gobiernos buscando poder viviendo como ellos quieren los ricos buscando vivir como ellos quieren amasando más fortunas y los que se meten en asuntos de drogas y todo eso también buscando vivir como ellos quieren los que no quieren trabajar buscando vivir como ellos quieren y luchando por todo ello en otras palabras cada quien está buscando lo suyo lo personal como se siente contento y aquí quiero terminar lamentablemente dentro de las iglesias cada quien quiere vivir como se siente bien como se siente contento no como Dios ha querido y la Biblia dice quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado la mano del Señor y por allá en Tito capítulo dos versículo once la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres Dios quiere que el hombre sea salvo de la condenación eterna pero a medida que pasa el tiempo lo que es de Dios se está oscureciendo porque las cosas de este mundo van tomando lugar más y más en la humanidad en la sociedad en la cultura y poco a poco lo que es de Dios se va opacando y yo les digo una vez más hermanos hermanas oiganme una vez más y les recuerdo a mí no me queda mucho tiempo hay de aquellos que les queden todavía quince veinte o treinta años si no logras ver todo esto como el mundo se va acomodando en lo que le agrada y vas a volver a mirar Sodoma y Gomorra y vas a volver a mirar la maldad por la cual destruyó Dios con el diluvio a la gente del tiempo de Noé porque así está escrito y si llegas a ese tiempo y te consagras a Dios llorarás gemirás desde lo más profundo de tu ser al mirar la humanidad como enajenada te vas a sentir tan extraño en este mundo como hace falta que nos consagremos hoy a Dios y que nos envolvamos en la presencia de Dios y que estemos preparados para cuando Cristo venga y que estemos preparados para irnos con el hermano hermana aquí me voy a detener nada más grábate esto nos estamos adentrando en un mundo donde cada quien busca justicia su justicia lo que a él le conviene lo que a ella le conviene lo que a él le gusta lo que a ella le gusta cada quien se está acomodando en su lugar para que sea descargada el hacha de Dios sobre este mundo ahí me voy a detener posiblemente hay alguien que diga hermano Rodríguez no le entendí nada entonces quiere decir que ya te cubrió la niebla si alguien me dice hermano Rodríguez le entendí perfectamente entonces métete más con Dios porque nos esperan tiempos terribles en este momento yo quiero saber si hay algún hermano si hay alguna hermana que ha recibido algo de parte de Dios yo quiero saber que alguien me mande un recado y me diga hermano Rodríguez le entendí como le digo puede ser que hay hermanos que digan el hermano Rodríguez está hablando ya cosas raras sé lo que estoy hablando ya te voy a explicar más acerca de esto a la cultura que estamos viviendo en los países más adelantados se le conoce como la cultura terapéutica oye bien la cultura en que estamos viviendo hoy en los países más adelantados se le conoce como la cultura terapéutica búscala en internet y verás para donde nos estamos adentrando las o las las otras Gracias por ver el video